bueno señores ya el cólera cruzó la frontera el cólera cruzó la frontera y no la cruzó solo la cruzó en haitianos y ya está el cólera afectando la comunidad enriquillo de barahona un brote de cólera se ha detectado pero están hablando de muertos de muertos por cólera ya confirmaron cinco cinco personas muertas por cólera la muerte de cinco personas en enriquillo temen que sea de cólera porque ya se confirmó que hay un brote de cólera en esa comunidad del sur el descontrol en la frontera entre república dominicana y haití ha provocado el ingreso de decenas de familias afectadas con cólera importando una enfermedad que ha cobrado la vida a casi 800 personas allá en haití al menos cinco ciudadanos haitianos han muerto producto de diarrea aguda y vómitos en la comunidad de los cocos de enriquillo provincia barahona según reporte de familiares quienes temen un brote de cólera confirmado ya por las autoridades sea responsable de estos decesos las muertes fueron confirmadas por el alcalde heriberto méndez delgado quien afirma recibió la solicitud de tres ataúdes antes de ayer y otros tres este miércoles aunque no confirmó que los excesos se hayan producido por cólera prefiriendo esperar los resultados de las autosia el lunes en la mañana conversando con uno de sus colaboradores le dije pero ya le doné tres ataúdes a nacionales haitianos y él me dijo tienes que prepararte porque de donde vinieron estas personas ya hay tres más que se murieron y eso nos puso de una vez en alerta afirma que carecen de agua potable lo que ha empeorado la realidad de los residentes en la zona creando pánico entre los vecinos quienes temen salir de sus hogares aquí hay varios elementos varios enfermos varios muertos por ejemplo antes de ayer murieron dos y ayer tres todos ciudadanos haitianos para nosotros es un problema del agua porque lo que sufrieron ellos fue una diarrea y vómito hay varios en casa y varios en los hospitales a ver si nos pueden poner tuberías de agua expresa carlos charles un extranjero residente en esa comunidad sin embargo el ministro de salud anunció este jueves la instalación de tinacos para el control del líquido y que llegue en buen estado a los consumidores mientras que por otro lado trabajan en el tratamiento de los afectados algunos de los afectados algunos de los cuales reciben atenciones en centros de salud de la zona en haití un nuevo brote de cólera ha cobrado la vida 769 personas desde octubre pasado según el último reporte y ahí está el caso el descuido de las autoridades dejaron pasar el cólera ya está el cólera en esa zona los casos en haitianos pero ya está dentro dentro de república dominicana en los cocos de enriquillo provincia barajona y ahora que podrán hacer las autoridades atender todos los casos que surjan en esa empobrecida comunidad porque lo que debió hacerse en la frontera no se hizo dejaron entrar el cólera y no vino solo lo trajeron haitianos que están cruzando la frontera todos los días seguimos con más